Y la rica sumita para que goces, negra linda Ay que pregón, que los linteros llenó Trayendo ricas sumitas, sabroso es un pingo Son tres muchachos, que vienen con su balay Ofreciendo su banjala, pa' poterlos a morir Ay caserita, compreme usted Porque yo pregón, que los linteros llenó Trayendo ricas sumitas, sabroso es un pingo Humita Tenga cantera comprenos, que los linteros llenó A vos entramo, ricas sumitas, sabroso es un pingo Para gozar mi te Tenga cantera comprenos, que los linteros llenó Goza Hacemos metano Para que goces Para que goces El combo negro Ahí nada más Tenga cantera comprenos, que los linteros llenó